Bueno, buenas noches. Lo primero es destacar el trabajo del equipo. Sí que es verdad que ha sido un partido un poco loco con el tema del VAR. Han pitado los penaltis, pero bueno, el penalti nuestro nos ha dado el 1-2 y bueno, pues muy contento la verdad. También nos ha anulado ese 0-2 que nos encarreglaba el partido. Sí, la han anulado, han visto el VAR y han ido a revisar y ha anulado. Yo lo acabo de ver en móvil y lo veo bastante dudoso, pero bueno, si han decidido eso es porque estará bien para ellos. De cara a puerta, ¿contento por el tanto marcado? Sí, la verdad que muy contento. Llevamos cuatro partidos, hemos conseguido 12 puntos y bueno, por el tema en particular, porque llevo tres goles que hace mucho y estoy muy contento por ayudar. Líderes destacados, la verdad que pinta muy bien este Cádiz, que parece que no juega, pero es que matáis al rival siempre a la contra. Bueno, lo importante es que llevamos los cuatro partidos ganados, queda mucho por delante. Sí que es verdad que esto te da confianza y bueno, pues vamos a descansar el día de descanso y a pensar en el partido del fin de semana que viene. Bonito ese, bueno, cantar el himno oficioso del Cádiz, que me recuerdo a Manuel Santander con los aficionados desplazados de aquí. Eso siempre es bonito y más con la afición que tenemos y se han desplazado hasta aquí, que no está cerca y nosotros le agradecemos mucho que nos ayuden en cualquier sitio. Muchas gracias. Muchas gracias.